En controles, DJ Antonio, 507, El Demente 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 Ya no sé qué voy a hacer para poderlo tener Y que me dé su cariño y que me dé su querer Y no digas que no por tener cortedad Que soy yo mi joven para poderlo amar Ya no sé qué voy a hacer para poderlo tener Y que me dé su cariño y que me dé su querer Y no digas que no por tener cortedad Que soy yo mi joven para poderlo amar ¡Sí! Música Ven, te contaré un secreto Te contaré un secreto Que hay alguien que me gusta Perturba mis adentro Un cosquilla me aguita Muy raro es lo que siento Música 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 Sígueme en Instagram Antonio, 507, El Demente No me digas que no ciego No me digas que no ciego Si me abrazo los rayos Si me tomen sus ruidos Me moco bien me duece Pues lo que me desmayo Ay, qué dulce agonía Si usted es amara a un hombre Es mi primer ensayo Ay, qué dulce agonía Si usted es amara a un hombre Es mi primer ensayo Música Mandelita de colores Que se agitan a mi paso Viajar en un arcoiris Sería tan entre tus brazos Música Banderita de colores Que se agitan a mi paso Viajar en un arcoiris Sería tan entre tus brazos Música 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 Triste que con tus medidas tanto aburrido yo iba a sufrir Y ahora lloras muy triste porque mis besos y mis caricias no son para ti Ahora vivo feliz cantando de corazón al compartir un acordeón Ya ni me acuerdo de ti, mi pecho no siente pena, desengaño y dolor El destino te condena por traicionar mi amor Ahora vivo feliz cantando de corazón al compartir un acordeón Ya ni me acuerdo de ti, mi pecho no siente pena, desengaño y dolor El destino te condena por traicionar mi amor DJ Antonio 507 El de mente activando tus sentidos Llora mi cariñito Llora tu error Llora mi amorcito Llora tu error Llora mi cariñito Llora tu error Llora mi amorcito Llora tu error Llora mi amor Llora mi amor Llora mi amor Escuchas tu canal de YouTube típico Llora mi amor Llora mi amor Llora mi amor Llora mi amor Me gusta ese hombre, tiene los ojos negros Me gusta todo, todo, está hecho para amar Cuando pasa por mi lado y me llama por mi nombre Me hace suspirar Voy parada frente a él, lo miré muy sutilmente Poquete con mi sonrisa y se me erizó la piel Yo no sé cómo decirle que es el hombre que yo quiero Yo no sé cómo insinuarme Oye mi amor, no te has dado cuenta Que me gustas, eres el hombre que me hace Estremecer con su presencia y no me dices nada Tan guapo y tonto que tengo yo que hacer Para que me empieces a querer y me hagas la mujer Más feliz entre tus brazos Tan guapo y tonto Tú sabes que ya estoy enamorada de ti Deja que te encuentre solo Tú me la vas a pagar Tan guapo y tonto Eres tú mi amor, sí Quiero abrazarte, besarte y amarte a mi manera Tan guapo y tonto Tú sabes que ya estoy enamorada de ti Deja que te encuentre solo Tú me la vas a pagar Tú me la vas a pagar Tan guapo y tonto Tú sabes que ya estoy enamorada de ti Deja que te encuentre solo Tú me la vas a pagar Tan guapo y tonto Eres tú mi amor, sí Tú me la vas a pagar Te pregunto y me encuentro la respuesta que se hizo del amor Que tanto me jurabas Yo sentía tu estrella apasionada Y tus lindas palabras Te volvieron nada Y aunque sé que el tiempo es el amigo Que cura las heridas Que llevas en el alma También sé que te voy a olvidar Ya no voy a llorar Se acabaron mis lágrimas Te pregunto y me encuentro la respuesta que se hizo del amor Que tanto me jurabas Que tanto me juzgabas Yo sentía tu estrella apasionada Y tus lindas palabras Y tus lindas palabras Te volvieron nada Te pregunto y me encuentro la respuesta que se hizo del amor Y tus lindas palabras Te pregunto y me encuentro la respuesta que se hizo del amor Te pregunto y me encuentro la respuesta que se hizo del amor Te pregunto y me encuentro la respuesta que se hizo del amor Que no se puede confiar Porque te vuelve la desilusión Será que no se va a llamar de verdad Porque solo penas te traerá ¿A dónde se fue tu amor? Extraño, pero prefiero Renunciaré que seguiré tu juego Extraño, pero prefiero Renunciaré que seguiré tu juego Que fácil es para ti Vigil decir que te quiero Pero que tarde comprendí Pero que tarde comprendí Que en el amor solo haces un juego Que pena Que fácil es para ti Vigil decir que te quiero Pero que tarde comprendí Que en el amor solo haces un juego Que en el amor solo haces un juego ¡Ay hombre! ¿Será que así es el amor? ¿Tú crees que sí es el amor? ¿Será que así es el amor? ¿Tú crees que sí es el amor? ¡No, no! ¿Será que así es el amor? ¡No! ¿Tú crees que sí es el amor? ¡No! ¿Será que así es el amor? ¡No! ¿Tú crees que sí es el amor? ¡No, no! Música Música No me vuelvo a enamorar porque mi amor no es correspondido No quiero volver a amar porque te veo yo siempre lo he perdido Vivir en la soledad para arreglar esta cruel decepción He vivido tanto tiempo pero ya llego el momento De decirte lo que siento no quiero sufrir de nuevo Porque a pesar de que te quise me ha causado sufrimiento No quiero volver a ver el amor que me tuve entretenida Quiero olvidar el ayer, que es suficiente porque estoy herida No te voy a perdonar porque has jugado conmigo No quiero volver a verte, ayer te supe quererte Y por mi tu nada sientes, iré lejos de nada Pero nuestro terminar, nuestro amor ha fracasado Me voy pero no quiero verte Llorarás porque me voy de aquí Si tu no supiste quererte Porque tu no asustas por mi Música Ya no quiero verte de nuevo Porque tu nunca me quisiste Ahora tengo tu corazón nuevo Que no se sentirá más triste Música Ya no quiero verte de nuevo Porque tu nunca me quisiste Ahora tengo tu corazón nuevo Que no se sentirá más triste Música DJ Antonio 507 El Demente Activando tus sentidos Música 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 Me pides que me dejes de tu vida Me pides que me dejes de tu amor Te prometo que voy a dejarme Si me juras que lo nuestro terminó Muchas veces ya lo he pensado Pero si volvemos a encontrarnos No quiero que tú a mí me digas Que tú y yo vamos vamos a reconciliarnos Música Música Te pedí que te fueras de mi vida Te pedí que te fueras de mi amor Y poco a poco yo fui comprendiendo Que lo bello como un día se acabó Se acabaron todas las caricias Y las promesas que hicimos los dos Y la magia curé dos corazones Que pretende y de precio lo rompió Música 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 Antonio 507 Música Llegó la hora de separarnos Porque es mi amor Porque es mi amor Música 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 Solo ayer emitía mis manos en el juego por todo Que creía tan cierto Estas son las grabaciones del video Antonio Con esta mi vocación Tú no eres capaz de dar amor Solo esperaba que más te amaran Para marcharte a buscar otro amor Música Solo ayer emitía mis manos en el juego por todo Que creía tan ciegamente que era mío tu corazón Equivocación Tú no eres capaz de dar amor Solo esperaba que más te amara Para marcharte a buscar otro amor Pero no voy a rogarte dejaré marchar Aprender y olvidarte así como te supe amar Pero no, pero no, pero no voy a rogar Aprender y olvidarte así como te supe amar Y te marchaste sin pensar en mí No importarte el dolor que yo sentía Y olvidarte y olvidarte que un día De amor llené tu vida Pero amores como el culo No se extrañan y sin se olvidar A continuación A continuación Quedan con la grata compañía de DJ DJ Antonio 507 El Demente Escuchas tu canal de YouTube Solo ayer metía mis manos en el juego por todo Que creía tan ciegamente que era mío tu corazón Equivocación Tú no eres capaz de dar amor Solo esperaba que más te amara Para marcharte a buscar otro amor Para marcharte buscar otro amor Solo ayer metía mis manos en el juego por todo Que creía tan ciegamente que era mío tu corazón Equivocación Y te marchaste sin pensar en mí Y te marchaste sin pensar en mí Y olvidarte y olvidarte Y olvidarte que un día De amor llené tu vida Pero amores como el culo No se extrañan y sin se olvidar Eh, 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 eh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Si olvidaste que un día te dije amor Yo lo haré también, si decidiste mejor Decirme adiós, que te vaya bien Si preferiste sacarme de tu vida Yo lo haré también, si decidiste mejor Decirme adiós, que te vaya bien Porque amores como el tuyo no se extrañan Esos amores como el tuyo se olvidan Porque amores como el tuyo no se extrañan Esos amores como el tuyo se olvidan Si olvidaste que un día te dije amor Yo lo haré también, si decidiste mejor Decirme adiós, que te vaya bien Si preferiste sacarme de tu vida Yo lo haré también, si decidiste mejor Decirme adiós, que te vaya bien Porque amores como el tuyo no se extrañan Yo lo haré también, si decidiste mejor Y si debiste mejor No se despedida de tuyo no se extrañan Pero no se extrañan No se despedida de tuyo no se extrañan Gracias por ver el video